Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finsman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Víctor Reyes de Fitness Real, muy conocido por todos vosotros. Y en esta segunda parte vamos a hablar sobre la importancia que tienen las redes sociales y el daño que están haciendo a la sociedad. Es un tema muy debatible, por lo que me gustaría que en los comentarios me dejéis vuestra opinión sobre ello a ver si así de esta forma interactuamos más entre nosotros y hacemos este tipo de entrevistas algo más enriquecedoras. Deciros como siempre que al tratarse de una entrevista completa que dura casi dos horas la he dividido en total en cinco vídeos, que podéis ver un listado con todos los vídeos o la entrevista completa escuchándola como un programa de radio en los enlaces de la etiqueta y la descripción. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Y precisamente sobre esto quiero hablar el siguiente tema, porque una de las principales herramientas de marketing ahora mismo son las redes sociales, Instagram y además también son prácticamente, la gente se pasa horas y horas en Instagram entonces tiene mucha influencia lo que ves ahí en la vida de una persona. Entonces, ¿crees que Instagram y las redes sociales en general contribuyen a crear estas falsas expectativas? Y si es así, ¿cómo crees que afecta a ellos? En cuanto al físico que pueden pensar que pueden obtener, los hábitos que pueden creer que van a tener. A ver, hay que entender una cosa, ¿vale? Y esto es importante que todo el mundo que esté escuchando esto lo entienda, ¿vale? Porque muchos problemas vienen derivados de esto. Las redes sociales son una mentira. En el cual, me explico. Tú la vida que ves de una persona en redes sociales es una vida que esta persona ha cuidado meticulosamente de enseñarte lo que ha querido, cuando ha querido, como ha querido, de la manera que ha querido, con todos los filtros que le ha dado la gana y con todas las modificaciones que le ha dado la gana. Lo que tú ves en redes sociales es una muy mala representación de lo que es la realidad. Esto es tan fácil como ver... No hace falta irnos a redes sociales de personas como muy influyentes y no sé qué. Basta con todo el mundo, todo el mundo, tiene un amigo, que si tú miras su Facebook y dices, este tío tiene una vida trepidante, está todo el día de viaje, está todo el día de restaurantes, la está pasando de puta madre todo el día porque está yendo a mil sitios y no sé qué, y tú lo conoces en persona y ves que es un tío normal, que tiene su trabajo normal, que tiene sus vacaciones normales. Lo que pasa es que en redes sociales no vamos a enseñar cuando estamos tristes o cuando no nos ha funcionado algo o cuando la hemos cagado en algo o cuando nos hemos discutido con la pareja. No. ¿Qué vamos a enseñar? Pues cuando vamos al restaurante de la hostia o cuando estamos en el entrenamiento con la pose, las luces, el no sé qué, el no sé cuántos. Es como intentamos, en redes sociales se intenta principalmente hacer creer a las personas que nuestra vida es mejor de la que es y al revés para... y todos los demás hacen lo mismo con los demás. Entonces, esto es importante que la gente lo entienda porque si no, te vas a llevar un chasco muy importante. Porque cuando intentas comparar tu vida que tú estás viviendo las 24 horas contigo y la intentas comparar con una foto al día, bien posicionada, bien estructurada, bien maquetada, iluminada, no sé qué, de un extracto pequeñísimo de la vida de una persona, cuando tú intentas comparar lo tuyo de cada día con estos pequeños fragmentos de otras personas, te vas a meter una hostia, te vas a meter una hostia, un pia. Entonces, esto funciona en todos los ámbitos y el fitness no es un mundillo diferente. El fitness, pues, hace exactamente lo mismo. Mucha gente, es lo que te decía antes, coges una... estás en una sesión de... estás perfecto, te has hecho un picking brutal para estar con un físico acojonante, te haces 300 fotos y estás todo un año fardando de cuerpo cuando a lo mejor estás hecho un... pues, pues, te has parado de entrenar. Lo mismo pasa con las cuentas de nutrición. He conocido a 40, 40 no, pero he conocido a bastantes personas que las fotos de comida que enseñan no son las comidas que se comen, que las suben para enseñar un estilo de vida que no llevan o no siempre llevan. Es decir, por los dos lados pasa. Gente que enseña fotos súper healthy, súper healthy y que no es lo que comen, ¿de acuerdo? O gente que fardea o vacila de comer guarro y estar de puta madre, estar con abdominales y no sé qué, en realidad no come eso. O sea, sé de gente que hace la foto y luego tira la comida. Y esto es así. Y esto no me lo estoy inventando. Esto pasa. Pasa. Cuando ves una foto de un tío o de una tía enseñando culo, enseñando bíceps, enseñando tetas o enseñando lo que sea, ¿de acuerdo? Porque además hay un despelote. Ahora, por redes sociales, que flipas que hasta... Pero bueno, ¿qué es esto? Es que estáis ahí, ahí, ahí ya de el siguiente nivel, ¿vale? A ver quién enseña más y tal. Pues tú enseñas esta foto que estás sonriendo, tal, rodeado de gente, encantadísimo de la vida y no tienes ni idea de si esta persona está con una depresión, está enfadado con su pareja, está no sé qué, está, tiene vigorexia o anorexia o ortorexia. Es que no tienes ni idea de nada de lo que le está pasando en su día a día. Solo ves este fragmento. Es una tontería compararse con esto. Y mucha gente lo hace. Y mucha gente se come lo que viene siendo una mierda cuando se da cuenta de que la realidad es completamente diferente. Esto es una burbujita. Una burbujita que tenemos que tener en cuenta que es eso. Una burbujita. Claro, en realidad, durante toda la vida, la gente cuando se ha relacionado con los demás, ha intentado mostrar, digamos, la mejor parte de lo que les pasa. A lo mejor tú tienes un problema y se lo cuentas a tu gente más cercana, pero no se lo cuentas a cualquiera. El problema es que ahora con las redes sociales te estás llegando a lo mejor a 10.000 personas con una foto que subas y estás haciendo también, aplicando ese filtro. Entonces, le estás haciendo ver a los demás que tu vida es perfecta y ellos que a lo mejor ven todo en cuanto a su vida, empiezan a decir, ¿y por qué a mí no me va tan bien y a este chaval que no hace nada del otro mundo le va tan bien? Y al final puede causar incluso depresiones en las personas. Y lo mismo pasa con el fitness. La gente se sube la foto poniéndose un poquito detrás de la luz para que se le marquen más los abdominales, luego pone unos filtros o sube la foto de cuando estaba definido el verano pasado, que yo lo hago mucho, pero suelo ponerlo. Y al final la gente se forma una expectativa que no es la correcta. Y esto es problemático, pero es que además creo que la gente que hace esto de manera obsesiva y demasiado a menudo son ellos mismos los que tienen un problema. ¿Tú crees que esto puede deberse, por ejemplo, a una falta de autoestima? Sí, de hecho el otro día salía un estudio que observaba que la gente que normalmente se expone más y más selfies y más fotos de todo, suele ser gente que tiende a tener un poquito más de, pues a lo mejor menos autoestima, pues a lo mejor algún vacío emocional que tiene que llenar con... Ten en cuenta que esto también es un problema a otros niveles que muchas personas no se paran a reflexionar, que es segrega un sistema de... altera mucho el sistema de recompensa porque afecta a temas de dopamina y todo esto. El tema de los likes, el tema de las cantidades de gente que ve tus fotos, que las comparte, que le da like, que no sé qué. Cuando acabas volviéndote muy dependiente de eso, tienes que tener los pies muy, muy centrados en el suelo porque es extremadamente fácil caer en la trampa de volverte adicto a esto. Porque, fíjate, por ejemplo, antes que te comentaba lo del despelote este que hay, ¿de acuerdo? Que lo hay, o sea, lo hay. Yo a veces pienso, ostras, miras Instagram de tíos y de tías, ¿vale? Y piensas, ostras, pero por favor, es que estás enseñando prácticamente las tetas. Y luego también está la otra vertiente, ¿no? Te enseño el culo con el tanga, que no me lo puedo inspirar más para enseñar más culo porque directamente me van a censurar la foto, ¿de acuerdo? Y debajo te pongo un poema de Dostoyevsky para parecer aquí como súper profunda cuando en realidad lo que quiero hacer es enseñarte el culo, pero no quiero parecer suficientemente superficial como para decirte, te estoy enseñando mi culo. Entonces, esto pasa todas las veces. O me pongo un collarín aquí y enseño todas las tetas, ¿no? Mira qué collar más nuevo me he comprado. Venga, hombre, no me jodas, no es el collar. Tú quieres enseñar las tetas. Lo que pasa es que no quieres decir que quiero enseñar las tetas. Quiero enseñar el collar. Lo mismo con los tíos, ¿eh? O sea, esto no va de tíos y de tías. Todo el mundo hace lo mismo. Pero fíjate, por ejemplo, un fenómeno que pasa mucho con chicas, pasa mucho con esto. No sé si te fijas que muchas tías están enseñando mucho escote. ¿Por qué? Pues por esto, porque yo enseño este escote aquí y tengo una cantidad de likes. Y de repente un día saco un escote hasta aquí y veo que los likes se duplican porque estoy enseñando más tetas. Y esto, quieras o no, genera un efecto de, hostia, te ves identificado, te ves recompensado por estos likes y equiparas la cantidad de likes que tienes con lo mucho que la gente te quiere o lo mucho que tú vales como persona. Parece estúpido. Es cierto. Ocurre esto. Por lo tanto, a partir de ahora vas a sacar los escotes siempre así porque sabes que si sacas una foto con el escote así, tiendes a atrás y tú ya estás un poquito más adelante. Tú ya, tu valor como persona está aquí. Y un día subes una foto con más escote y vuelves a tener un desto. Fíjate en las cuentas de chicas que suben fotos de este estilo. Cuando suben una foto vestidas, tienen un cuarto de los likes que tienen cuando están enseñando las tetas. Lo mismo que los tíos. Cuando tienes una cuenta de un tío que está enseñando todo el rato su físico brutal y un día sale con camiseta, vas a ver que los likes bajan brutalmente. Es que es así. Y el problema es identificarse esta cantidad de likes con tu valor como persona. Bueno, esto es muy peligroso y pasa muy a menudo. De hecho hay un capítulo, creo que de la serie de Black Mirror, que yo no lo he visto, pero me han hablado muchas veces sobre él hablando de estos temas y que creo que va precisamente de esto, de qué pasaría si la vida fuera, digamos, las redes sociales y los likes fueran lo que te aprecia de verdad y te quiere la gente. Sí. Tiene que ser interesante. Que se dan como valoraciones, como por estrellas y no sé qué y no sé cuántos. Y cuando llegas a un nivel de estrellas, pues dejas de tener como una especie de, yo qué sé, dejas de tener cobertura en sanidad y no sé qué y no sé cuántos. Y es una locura. Una locura. Y espero que no lleguemos a esto, pero vamos, que vamos encaminados a esto. Seguro. La verdad es que se está volviendo la gente muy loca. Y bueno, ¿qué opinas? Hemos hablado de la gente que muestra su vida como si fuera perfecta, pero luego hay otros que son minorías, pero lo que hacen es únicamente quejarse de problemas y contar penas. Y creo que también lo pueden hacer por conseguir likes y por tener algo de validación. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Bueno, como todo, la virtud está en la mesura, ¿no? Subir un... Subir un texto, o sea, por ejemplo, subir fotos o subir un vídeo o expresar tus... Tus inquietudes o tus quejas o tu no sé qué con algo que no funciona, pues lo veo normal. Lo veo normal. Ahora, ser una persona que básicamente lo único que haces es subir contenido para quejarse de todo... Bueno, es que esto es una extrapolación de otro problema que está generándose a nivel social, que es el de los ofendiditos, que es de todo el mundo se ofende por todo, todo el mundo se cabrea por todo, todo el mundo se pone las manos en la cabeza por todo, digas lo que digas. Había una frase que me encantaba hace unos años, que decía, si dices algo y nadie se enfada, es que no has dicho nada de nada. Ahora ya no se puede aplicar esto, porque tú puedes decir nada y aún así hay alguien que se va a enfadar. Tío, tengo casos de gente, por ejemplo, ostras, esto me pasó hace una semana y media. Subí un artículo, un post en Facebook que hablaba de que estaba en la farmacia y había encontrado... Y aquí delante, pero esto es verídico, tenía dos chicas, bueno, dos chicas, dos señoras, de 40 y largos, 50 y pocos, ¿vale?, que estaban comentando entre ellas cuántas pastillas se tomaban, que una estaba harta de tomarse tantas pastillas porque, bueno, porque creía que no le hacían ningún tipo de bien y que iba a dejar de tomarse todas las pastillas. Empezaron a enumerar todas las pastillas que tenían, la del colesterol, la del cálcio, la del colágeno, la de la vitamina D, la del omega 3, la del no sé qué, bueno, una farmacia entera, ¿no? Y esto lo subí diciendo, hostia, esto es un problema, porque si en vez de tomarte tantas pastillitas intentando arreglar síntomas, atajas el problema, es decir, si tienes colesterol elevado, a no ser que tengas una enfermedad, una patología y tal, normalmente, un porcentaje altísimo de las personas que tienen colesterol elevado es por hábitos, no es por un tema de hipercolesterolemia familiar y no sé qué, es por hábitos, es porque comes mal, no mucho, no duermes bien, no entrenas, no sé qué. Entonces, tomarte estatinas principalmente sirve para probablemente generar una banda de diabéticos porque las estatinas tienen muchos efectos secundarios. Entonces, cuando te tomas una pastilla para solucionar un síntoma y esta pastilla te genera otro problema, en vez de dejar de tomarte esta pastilla y solucionar el problema, te tomas otra pastilla para solucionar el efecto secundario de la pastilla. Y esta pastilla seguramente tendrá otro efecto secundario que te solucionarás con una pastilla y es un pez que se muerde la cola, ¿no? Y comentaba eso, de decir, ostras, en vez de tomar tantas pastillas, atajemos el problema de raíz, ¿no? Pues no me viene una tía, cuando subo esto, no me viene una tía en Facebook cabreadísima diciéndome, oye, que yo tengo 47 años y yo no me siento así, ¿eh? A ver si tienes un poco más de respeto por no sé qué. Y digo, pero tía, pero si no va contigo la historia, que te he dicho algo de ti. Te he dicho algo a ti. O he hablado de dos mujeres que estaban ahí que casualmente tienen tu mismo rango de edad. Si tú no te sientes como esta, si tú no te tomas pastillas, me parece estupendo. Es como si una persona va al gimnasio, ¿no? Va al gimnasio y hay un garrulo de gimnasio que le contesta mal, va a Facebook y dice, hostia, he ido al gimnasio y hay un tío que me ha hablado mal. Y voy yo, lo leo y digo, oye, 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 que yo voy al gimnasio y yo no te he hablado mal. Dije, ¿qué coño importa? Pero que no va contigo, tío. ¿Me explico o no? La gente se ofende por todo, tío. Se ofende por todo. Yo utilizo un hashtag, por ejemplo, que es nutricionismo, con S. ¿De acuerdo? Nutricionismo. Que básicamente viene a significar, la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, viene a significar este nutricionismo cutre. Este nutricionismo de los hidratos que engordan, o de la dieta cetogénica no sé qué, o de cualquier tontería de estas. De la fruta es mala porque tiene fructosa. Cualquier cosa de estas, ¿de acuerdo? Un grito nutricionismo. Con S. Vale. No te puedes creer que una persona me escribe y me dice, nutricionismo se escribe con C. A lo que yo le digo ya, lo he escrito, agrede. Y me dice, ah, vale, que odias a los judíos. Te dejo de seguir. Pero eso... Agárrate, agárrate. Que odio a los judíos. Porque nutricionismo. De sionismo. ¿Tú te crees que esto es normal? Pues este es el mundo a día de hoy, ¿de acuerdo? O sea, que te tachen de, ¿sabes? Que te tachen de racista, de homófobo, de no sé qué, de tal, de machista, de lo que sea. Por cosas así. Y piensas, pero tío, ¿qué me estás contando? Entonces, el tema de que haya mucha gente que todo el día se está quejando por redes sociales de cosas, es una extrapolación de este problema de que todo el mundo está ofendido por todo, por todo. O sea, no hay manera. Aquí podríamos hablar lo que te dé la gana, pero madre mía, dejémoslo en esto de que la gente está... La cosa está muy mal. Todo el mundo se enfada por todo, tío. En resumen, que la gente necesita defenderse por algo aunque nadie le haya atacado. Claro, no, no. O sea, tú estás tan condicionado en estar a la defensiva que te sientes atacado cuando nadie te ha dicho nada. O sea, todo el mundo pasa de ti porque todo el mundo pasa de todo el mundo, tío. O sea, es en plan de que todo el mundo pasa de todo el mundo. Pues tú no. Tú eres el centro del universo, el es ombligo del mundo y estás tan predispuesto en creer o quieres ofenderte tanto que ya, incluso aunque no te digan nada, tú te crees que te han dicho algo, te lo tomas a lo personal y decides ofenderte por algo que ni iba por ahí. ¿Sabes? Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado bastante sobre este tema. ¿Y hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado? No, no, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando me preguntaste, ¿de qué quieres hablar? Ostras, es que he visto ya invitados que has tenido y tal, hablar de nutrición y de entrenamiento y de todo esto y esto, he hablado muchos años de esto. Entonces me apetecía hablar de temas un poquito más diferentes que me están centrando mucho la atención como por ejemplo el tema de las redes sociales, me está generando mucho interés porque veo que las cosas están yendo hacia abajo muy rápido y creo que la gente no acaba de entender lo rápido que nos estamos yendo para abajo, ¿no? muchas personas eso, sobre todo, me crea mucha preocupación el hecho de poder valorar tu calidad de persona como lo que tú estás intentando transmitir al exterior, la cantidad de likes que tienes gente que borra fotos porque no ha tenido likes suficientes y tal y los vuelve a subir más tarde esperando que, gente que retransmite toda su vida se está perdiendo la privacidad, tío porque como que ahora se está valorando mucho el entretenimiento y las redes sociales se están transformando en una antes era un rollo más informativo a lo mejor o al menos yo lo percibía de esta manera y ahora es un tema completamente de entretenimiento y ahora si te fijas, las cuentas de fitness, muchas cuentas de fitness básicamente es eso es explicar tu vida es, bueno pues, me he levantado hostia, pues ahora me estoy desayunando hostia, pues ahora me estoy poniendo las bambas bueno, pues ahora voy a ir al gimnasio bueno, estoy yendo de camino al gimnasio hostia, mira, como hay un gato en el suelo hostia, pues mira que pájaro más grande hostia, me estoy entrenando hostia, tío, todo el día todo el día retransmitiendo tu vida a mí me acojona esto o sea, valoro tanto mi privacidad mi vida privada hay ciertas cosas que son mías, tío que son mías y de nadie más y no necesito mostrarlas para ganar putos seguidores, tío esto me da un miedo increíble lo que la gente está dispuesta a hacer por ganar seguidores enseñar enseñar sus mierdas más más, ¿sabes? o sus momentos más íntimos de no ser capaz de ir a un restaurante y comer la comida del restaurante sin hacerle una puta foto a la comida del restaurante para luego subirla a redes sociales para que la gente sepa que estás comiendo en un restaurante ¿sabes? o que tengas un resfriado y que necesites o sea, yo si tengo un resfriado tío, la gente no se entera de que tengo un resfriado tengo un resfriado estaba en casa me he curado el resfriado y he vuelto a mi vida normal pues bueno la gente necesita compartir estas cosas no digo que esté bien no digo que está mal digo que yo no lo haría digo que a mí me preocupa hacia donde estamos yendo hacia perder esta línea de 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 si no lo subo en redes sociales ¿ha existido? ¿ha pasado? ¿sabes? es en plan de si me como un plato super guay en un restaurante y no lo subo ¿me lo he comido? no lo subo a Instagram ¿me he comido ese plato? la gente no sabe que me lo he comido ¿no? gente personas que hacen cosas no porque les apetezca hacer estas cosas sino porque les hacen estas cosas para poder hacerles una foto y subirlas a redes sociales vacilando de que han hecho estas cosas ¿me explico? esto hostia esto es peligroso tío esto esto el mensaje que quieres dar es cuidado con las redes sociales ¿no? las redes sociales son una herramienta pero como un martillo un martillo es una herramienta yo puedo utilizarla para clavar un clavo y puedo utilizarla para abrirte la cabeza ¿de acuerdo? entonces un martillo las redes sociales son muy muy interesantes para una serie de cosas pero mucha gente en mi opinión las utiliza mal las utiliza mal las utiliza de una manera que yo no las utilizaría ¿sabes? entonces cuidado cuidado con redes sociales vive vive la vida para ti tío no para la de cara a la galería o sea haz las cosas porque a ti te apetecen no porque quieres que la gente vea lo que tú estás haciendo y para vacilar de lo que estás haciendo ¿sabes? al menos esta es mi manera las cosas bueno pues con esto creo que le hemos dado suficiente caña a las redes sociales así que os espero mañana en la siguiente parte de la entrevista en la que vamos a hablar sobre esta portada que se ha hecho tan famosa de una chica obesa creo que era de cosmopolitan y Víctor nos va a dar su opinión sobre si considera que esto es intentar normalizar la obesidad o si se está haciendo de forma involuntaria esto y si es un buen mensaje para la sociedad o no como siempre digo si os gustan estos vídeos podéis dejarme la manita arriba si no os gusta la manita abajo también podéis comentarme lo que os parezca todo esto y también me gustaría que opinéis sobre los temas que estamos tratando que así vamos a enriquecer más en la entrevista y que si no estáis suscritos al canal os suscribáis y lo de la campanita no sé muy bien para qué sirve pero si le dais pues seguro que me hace ilusión aunque no sé ni si yo me entero de eso y bueno simplemente deciros eso así que un saludo y a seguir creciendo ¡Boo! ¡Boo! escucha como suena ¡Boo! ¡Boo!